¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están todos ustedes? Sean todos bienvenidos a Creando con Paola. En este proyecto, miren esta manualidad que bella para el Día de las Madres. Van a aprender a cómo elaborarla y también van a obtener el archivo SVG de este que es mega extremadamente gratis. Lo lindo es que no solamente esa flor puedes utilizar, sino que puedes utilizar la flor que le guste a tu mamá, a tu hermana, a quien sea que se lo vayas a regalar. Y también puedes utilizar el color que tú desees. Esto solamente es una idea para ti para que sepas qué regalarle a tu madre, a tu hermana o a alguien que sea mamá que le agradezco. Mucho. Y que esto es súper fácil y sencillo. ¿Ok? Los bloques son del Dollar Tree y esto es súper fácil de hacer. De verdad que no te va a tomar absolutamente nada. Así que comencemos. Okidoki, estamos aquí ahora en Design Space. Así se va a subir la... Las flores así van a estar. Y este es el tamaño que voy a estar utilizando para cortarlas. ¿Ok? También pueden chequear acá arriba el tamaño de las flores. O sea, yo sé que están así separadas, que no están pegadas en nada de eso. Pero créeme que ese es el tamaño que voy a utilizar para poder colocarlo en el bloque. ¿Ok? De madera. ¿Cómo obtuve las letras? Las letras están en la fuente de Times New Roman. ¿Ok? Aquí se los voy a mostrar. Times New Roman. Y voy a escribir... Y voy a escribir... Voy a escribir... M, M, I. Y voy a colocar las letras acá, en esta parte. Aquí. Voy a colocar el 2. ¿Ok? Ese va a ser el tamaño. Si tú quieres lo puedes hacer muchísimo más pequeño. Pero ese es el tamaño. Van a salir las letras afuera del bloque. Pero yo me di cuenta que ese... Eso como que ese error se ve demasiado lindo y demasiado elegante en el bloque. Más tarde se van a dar cuenta. Y... Por eso lo estoy dejando así. Si tú quieres lo puedes poner un poco más pequeño. Pero esto yo lo estoy haciendo a mi gusto. Como a mí me gusta. Tú lo haces como tú quieras. ¿Ok? Esa es la ley de la manualidad. Tú haces la cosa como tú quieras. ¿Ok? Ahora le voy a dar a hacerlo. Voy a dejarlo así en negro. Y este de este color. No hay ningún problema. ¿Ok? Bueno. Acá si quieres puedes mandar a cortar primero el vinil. Puedes utilizar HTV también. Yo solamente utilicé vinil para este video. Pero si tú utilizas vinil. Puedes colocar a Modpash. Pegamento encima. Para que sea más duradero el proyecto. Bueno. El vinil. En los bloques. Pero si tú no. En realidad no te importa ni nada de eso. Ni sufras. ¿Ok? Porque como el vinil es permanente. Solamente necesita un poquito de presión. Pero si quieres que dure. Bastante. En. En la madera. Pues. Hazlo extra. Acá. Estos no son los que vamos a utilizar. Vamos a utilizar más. ¿Ok? Si en dado caso. Tú quieres hacer esto primero. Pues hazlo primero. O cualquiera. El que tú quieras. Si tú te diste cuenta. No lo duplique. En el canvas. Si no. Que lo voy a duplicar acá. Voy a colocar. Tres. Voy a darle a aplicar. Y esta es la cantidad. Que vamos a necesitar. Ok. Esta es la cantidad. Que vamos a necesitar. Solamente coloca aquí tres. No tienes que duplicar. En el canvas. Solamente coloca aquí tres. Y listo. Le voy a dar a continuar. Vamos a esperar. Si tú. Utilizas. Un. Un papel. Que no sea. 12 por 12. Acuérdate. Que los papeles. Normales. Que normalmente uno utiliza. El papel cartolina. Puedes colocarlo acá. Acuérdate que son. Llegan hasta 11. Entonces tú no quieres que corte el. Que se corte fuera del papel. Solamente. Colócalo acá. Y listo. Ok. Para que no se. Se. Se pase. Le das a hacerlo. Y ya. Voy a utilizar este cartulina liviana. 160 gramos. Acá donde dice. Explore. Todos los materiales. Le voy a dar aquí. Para que tú sepas. Cómo encontrarlo. Solamente le di hacia abajo. Y aquí está. Ok. Y le puedes poner. Le puedes poner una estrellita. Para que sepas. Para que sepas. Cómo. Lo que. Para que lo tengas ahí. En favoritos. Y ya no tengas que buscarlo. Sino que se va a quedar. Acá de este lado. Voy a seleccionarlo. Pero ya yo lo tengo. Obviamente. Miren. Aquí. Te puede aparecer. Cuando tú le das a la estrellita. Ya le voy a dar acá otra vez. Y lo voy a mandar a cortar. Lo voy a mandar a cortar. Con la cuchilla normal. Esto no tiene que. No se tiene que utilizar. Una cuchilla diferente. Ni nada de eso. Con la estándar. Está súper bien. Aquí están las flores. Hay que despegarlas. Cuidadosamente. 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 Este es el papel. Que estoy utilizando. Ok. Así se ve. Trae dos tonos. Y es de la marca. Relections. Y esto. Lo pueden encontrar. En Michaels. Ok. El link lo voy a dejar acá debajo. Para que tú puedas conseguirlo. Es el Shimmery Car Stock. Ok. Y se siente bien rico. Miren. Miren cómo se ve. Miren cómo es. Tiene como un acabado de perla. Perleado. Pero en inglés se dice Shimmery. No lo tienen aquí en español. Pero ya ustedes entendieron. Me imagino. Como quiera lo van a ver acá debajo. En el. En la descripción de este video. Algo que tienen que saber. Es que. Tienen que cortar. El papel. De acuerdo. A las libras. Que aparece. Obviamente. En. En la identificación. Del papel. Ok. Por ejemplo. Esta era de 65 libras. El mismo ajuste. Lo utilicé. Para cortar. En Cricut. Ok. Ojo con eso. Tienen que saberlo. Tienen que saber el ajuste. Que van a colocar. Para un material. Ok. Ahora. Voy a dividirlos. Porque. Hay que. Hay que hacerle su. Su dobladillo. Ok. Yo prefiero. Que lo dividas. Para que no te confundas. En los tamaños. Porque yo si me confundí. Aquí están tres. Y. Voy a. Voy a utilizar. Mi scriptal. Para yo. Hacerle. Un doblaje. De esta manera. Ya tienes que tener. Tu silicón. Preparado. Ahora voy a pegar. Y de esta manera. Lo voy a hacer. Ok. Voy a seguir colocándolo. Solamente. Mira como lo estoy. Haciendo. Y. Ahora este vamos a hacer así. En los pétalos. V tougher. Vamos a hacer así. V bringe con Jorge. Vr. Hola. Y ya voy a mí. U hart. V Musik. Vr. pH. 5 Grand. X Y ya es. 6 Grand. Bien. 食. y así quedó la flor estos bloques son de el dólar son de la dólar este es el leibo que tiene woodcraft cube aquí está ya ustedes saben colocar un vinil en una superficie así que por eso no se los mostré cómo hacerlo traten de que esté como que en el mismo contenido en el mismo se vea así como que todo igual para que se vea como bien combinadito ahora voy a colocar acá mucho silicón y aquí está listo a mí me encantó mucho pueden colocar la palabra los si quieren y poderlas voltear así miren cómo quedó la m de esa forma a mí me gustó mucho a mí me gustó mucho porque se ve como si fuera caro carísimo de parís me encantó bastante por eso por eso lo dejé así y este vinil yo lo voy a dejar acá debajo este es el mate voy a dejar a dejarlo acá debajo para que ustedes lo puedan conseguir espero que les haya gustado este vídeo no se olviden de darle like y suscribirse recuerden que esto está demasiado lindo para el día de las madres y también lo pueden regalar lo pueden vender como ustedes deseen pero esto está súper extremadamente bonito y elegante aquí debajo les voy a dejar el archivo donde lo conseguí esto recuérdense que los bloques son del dólar 3 ok son del dólar 3 y tú lo puedes hacer con vinil o htv y si lo haces con vinil puedes colocarle pegamento para que selle si en dado caso quieres tenerle una extrema protección a este proyecto pero eso es todo los quiero mucho chau